Oscar Córdoba, arquero vallecaucano de la selección Colombia que estuvo en el 5-0 aquel 5 de septiembre de 1993 bienvenido al periódico El País Oscar Buenas, un saludo muy especial a todos ustedes y gracias por esta invitación después de 30 años a recordar ese momento tan especial para nosotros, los que estuvimos en la cancha y para todos los colombianos que luego celebraron con ese triunfo tan extraño para todos Pues ya son 30 años Oscar para el fútbol colombiano pues este fue un momento importantísimo como lo han sido otros pero a pesar de esos 30 años uno recuerda esos instantes de ese partido Oscar como si hubieran sucedido ayer porque uno tiene grabado cada momentico de los goles, de las atajadas de las caras, de las celebraciones pero entonces tú eras apenas un chico de 23 años, ¿cómo recuerdas ese momento Oscar? Si eran 23 años de pronto uno por la juventud no entendía lo que estaba pasando clasificar a un mundial ganarle a una Argentina que estaba encumbrada como una de las selecciones más importantes del continente en ese momento no nos olvidemos de lo que habían hecho en la Copa América que no habíamos perdido ojo, la Copa América de Ecuador en Quito en Guayaquil en Machala no habíamos perdido y eso nos sirvió para ir midiendo lo que iba a ser ese partido de eliminatoria pero la verdad a los 23 años no me daba cuenta de lo que estábamos haciendo en el terreno del juego Claro ese partido Oscar tuvo un primer héroe para mí que fue justamente Oscar Córdoba hay que valorar los goles por supuesto los goles que hicieron Freddy Rincón el Tino Esprilla el Tren Valencia pero de no haber sido por esas atajadas de no haber sido por ese temple por esa jerarquía de un muchachito de apenas 23 años pues no estaríamos hablando hasta ahora de ese 5-0 de los 30 años de este 5-0 tú también aprecias que fuiste ese primer héroe que tuvo el partido Oscar ¿cómo lo analices? Lo que pasa es que es un partido bastante atípico es un primer tiempo donde lo más emocionante fue que el avión pasó muy cerca de las tribunas un avión de aerolíneas argentinas que pasó muy bajito dentro de lo que significa la distancia o todo el perímetro del estadio hubo una jugada muy especial con Batistuta donde Baty me encara y la ola se le va larga esa fue una de bastante riesgo porque la otra donde chocó con él ya lo tenía medido por el contrario me tocó tirarme al piso para de pronto tratar de suavizar el golpe que le di fui con la intención de chocar de que sintiera que estaba ahí parado Baty giró 180 grados quedó patas arriba cabeza abajo y se dio un golpe bastante fuerte eso fue lo que pasó en el primer tiempo luego pues el gol de Freddy que nos encumbra o nos pone adelante en el marcador y de ahí sí lo que pasaba por mi mente es agárrate vida mía porque estos monos se vienen a darme con todo y así fue el segundo tiempo cuando arranca el segundo tiempo ellos arrancan con mucho ímpetu nosotros sostenemos no solamente Oscar Corto tengo que ser sincero la defensa Freddy Leo porque cada que ellos se acercaban a la incomodidad por parte de ellos para que no hubiese facilidad en el momento de definirme claro mencionas a Batistuta que era uno de los mejores nueve en el mundo decía Soriano que Batistuta era una fiera enjaulada y que los domingos la soltaban y se volvía pues esa fiera hubo un vuelo que surgió allí en ese partido el de Batistuta y Oscar Córdoba hubo varias jugadas hubo varias jugadas donde ustedes dos se enfrentaron y salió triunfante Oscar Córdoba recuerdo una donde él se para y te da la mano como diciendo estás inmenso esta noche no sé si te habrá dicho eso pero el gesto puede decirte estás fenomenal esta noche recuerdas ese detalle Oscar si es una ola que él desborda por el costado derecho y te repito todo es un trabajo en conjunto de pronto la gente se queda con mi atajada pero hay que ver también lo que hace Wilson Pérez que lo va persiguiendo lo va persiguiendo lo va incomodándole por el brazo y Bati remata muy muy fuerte hacia mi palo derecho estoy bien parado me voltea en el aire porque iba con mucha mucha potencia la pelota cuando caigo y me voy levantando me lo encuentro al de frente me da la mano y hace así con la cabeza como diciendo la concha de tu madre hoy está difícil y eso fue lo que sentí luego tuvimos varios duelos me los ganó aquí en Bogotá en Mar del Plata en Firenze pero bueno se hizo una buena amistad y hoy día seguimos hablándonos claro alguna vez volvieron a hablar de ese 5-0 ya con tiempo para decirse algo mutuamente no, no, no en el fútbol uno nunca va a tocar de pronto uno toca un 1-0 2-1 pero ese tipo de partidos que son tan marcadores para una persona para una selección no si en Florencia o fíjense cuando estaba jugando con el Perulla me invitaron a un partido a beneficio me hizo como 200 goles porque era waterpolo yo en el agua soy terrible me tuvieron que poner un flotador para sostenerme porque soy malo cada que la agarraba y me hacía gol pero bueno queda como una anécdota y la buena acción por parte de nosotros yo de dejarme hacer los goles y el de hacer todos los goles cuando me encaraba claro la otra anécdota que surge de eso Oscar es que cuando te encuentras con Maradona ya en el camerino compartiendo ya camerino en un equipo Maradona te dice que ustedes se cagaron en los argentinos y que tocaba ahora desquitarse de alguna manera como bombardeándote con pelotazos ¿cómo recuerdas esa anécdota? ¿cómo era esa situación? Bueno con Diego Diego tuve una buena amistad fue muy corta fueron dos meses donde hubo burlas chicanas como llaman ellos me acuerdo que cuando llego y bueno colombiano se salvaron porque yo no estaba en la cancha o si no le habíamos dado vuelta a ese marcador siempre siempre que empezábamos los entrenamientos yo estaba estirando él calentaba distinto me llamaba aparte y empezaba a patearme desde el borde del área me metía balones a los ángulos a unos llegaba a otros no llegaba y siempre había esa chicana esa burla entre el uno y el otro para sacarle la piedra y lo mejor al rival claro y hay algo que no se nos va de la memoria a nosotros Oscar y es que antes del partido pues Diego había dicho que la historia no se podía torcer que Argentina estaba aquí Colombia estaba acá pero después en un gesto muy noble de reconocimiento de hombres como debe ser el fútbol reconoce con un aplauso de pies pues que la historia sí se pudo torcer ¿qué se siente estar en el mismísimo monumental de Núñez ganarle 5-0 a Argentina y que allá en un rinconcito esté Maradona aplaudiendo Oscar primero en la calle uno no se da cuenta de eso uno solamente se embriaga de felicidad porque habíamos logrado la clasificación con un resultado histórico atípico para el fútbol ante una gran selección entonces nosotros nos ensimismamos nos metimos dentro de nuestra propia burbuja a celebrar luego cuando tiene la oportunidad uno de ver los videos las imágenes de lo que presentan los diferentes noticieros y programas deportivos pues ya uno se da cuenta porque para nadie es un secreto Maradona Pelé ahora Messi el mismo Cristiano Ronaldo que se sienten a ver un partido y que reconozcan la superioridad de un equipo sobre el otro da mucha satisfacción y también entender que es de caballeros reconocer cuando el rival es superior y esa noche fuimos superiores a Argentina desde la efectividad y desde el momento de defendernos porque también hay que reconocer que Argentina atacó solamente que no fueron efectivos Recuerdo que inclusive dijiste en alguna entrevista esa noche no entraba en un gol que era que era eso también que hacía Colombia que tenemos esa seguridad que esa noche no entraba en un gol Oscar son esos partidos son esos partidos que entiendes que todo está para que todo salga perfecto si vamos a ir a la digamos que al negativo de esta película nos toca mirar el partido contra Rumanía nosotros lo atacábamos y no le hacíamos gol lo atacábamos y no podíamos hacer gol y luego Rumanía nos atacaba y era muy punzante y nos hacía gol la gente no se acuerda a Rumanía lo atacamos 12-13 veces Estelea fue el mejor de la tarde de esa noche o esa tarde en el Rolls Booth de Pasadena pero en esta ocasión nosotros estábamos tan bien sincronizados y también las cosas nos estaban saliendo tan perfectas que no nos iban a marcar gol ese partido lo podíamos jugar toda la noche que no nos iban a hacer gol el año pasado cuando se estaban cumpliendo 29 años de esta emblemática victoria el Cholo Simeone que estuvo esa noche en la cancha decía la figura de la selección colombiana fue el arquero pero no mencionó el arquero y de hecho tú cuentas que luego cuando llegaste a Boca decían que noche la día René Higuita ese día pero si te hubieran hecho los 5 goles a ti todo el mundo hubiera hecho Oscar Córdoba hasta con el número de la cédula Esa es la historia del arquero cuando las cosas son malas todo el mundo te recuerda lo digo con el 7-3 aquí en Colombia cuando me hicieron esos famosos 7 goles en el clásico capitalino les pregunto en mis charlas ¿se acuerdan quién era la defensa? y nadie se acuerda del cuarteto posterior pero se acuerdan del boludo que estaba en el arco si tú preguntas del 5-0 todo el mundo dice eh Pautino eh el tren Valencia eh Freddy Rincón el pío Alderao y dicen qué bien que atajó Higuita esa noche bueno a mí me tocaba bancármela como se dice en la Argentina a todos los compañeros a todos los compañeros y amigos que me invitaban a cenar y me recordaban ese momento tan especial para ellos y tan especial positivamente para nosotros pero mira cómo es de bonito el fútbol Oscar porque después tres años después llegas a a Boca Juniors consigues todo lo que alguien desea conseguir en Sudamérica títulos en Argentina Copa Libertadores eh entonces ya el nombre de Oscar Córdoba fue mucho más inmenso fue mucho más grande en el concierto suramericano ¿tú valoras más ese 5-0 o valoras más los títulos de 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 Libertadores con el Boca que ha sido para ti ese ha sido el partido más importante en tu carrera el del 5-0 o quizá los de Copa Libertadores con Boca ¿sabes qué pasa? para haber llegado a ser Oscar Córdoba de Boca tuvo que pasar muchas cosas mucha agua debajo del puente tuvo que pasar el 7-3 que es un partido importante para mí para mi formación como ser humano como profesional tuve que haber debutado en la selección perdón en mi selección juvenil con Marroquín con Castaño con Juan José tuve que haber jugado partidos como el primer partido con la selección Colombia en Estados Unidos contra la selección de Estados Unidos cuando Pacho me convoca tuvo que pasar el 5-0 tuvo que pasar la Copa América de Machala el Oscar Córdoba que alcanza todos los títulos con Boca es digamos la compilación o compilación de todas esas anécdotas haber errado contra River en ese partido del 96 o sea todo hace parte de la madurez del ser humano y esto lo uno lo otro todo lo valoro porque es parte de mi crecimiento como ser humano justamente hablando de eso Oscar ese 5-0 cuánto valió para Oscar Córdoba en su futuro como arquero cuánto costó cuánto valió cuánto significó ya hablando de la carrera de la profesión y el futuro de ese joven prospecto que estaba allí en ese momento me costó llegar a la América de Cali porque cuando yo atajo esa Copa América y esa eliminatoria paso a ser arquero de la América de Cali y de ahí en más todo por eso te digo no puedo desvincular una cosa de la otra el 5-0 el reconocimiento a nivel nacional que la gente me reconozca como el arquero del 5-0 algunos dicen pero solamente hizo lo del 5-0 yo hice parte de esa generación que logró dos clasificaciones consecutivas al mundial de una selección que logró una Copa América invicta junto con Miguel Calero o sea todo es un cúmulo de conocimientos de experiencias que luego formaron a Oscar Córdoba de Boca de Besiktas y el que hoy tiene la oportunidad de hablar en los programas de televisión claro Oscar el arquero tiene una ventaja frente a los demás jugadores del campo y es que ve todo desde atrás ve todo el panorama tuviste los 5 goles desde atrás cuál fue ese gol que más te gustó el que más te cautivó el que más celebraste te voy a ser sincero porque eso es lo que la gente cree el imaginario y no el arquero es el que menos puede distraerse viendo el partido adelante mientras que ustedes disfrutan cómo va pasando el balón desde el sector defensivo al medio campo y al sector ofensivo y se hace el gol yo tengo que estar viendo quién queda libre quién queda en mejor posicionamiento para hacerme gol y tengo que contrarrestar entonces con esos monos enjaulados bravos porque le estábamos haciendo gol yo tenía que estar más prevenido y más atento a cualquier posición mal generada en el sistema defensivo entonces yo estaba hablando con Colo 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 a la derecha yo no me podía desconcentrar siento que cuando marcamos el tercer gol descomprimí mucho la la tensión hay un video no me acuerdo si el tercer o cuarto gol clavo la cabeza en el piso y empiezo a mover los brazos así fue en el momento donde descomprimí mi preocupación y entiéndase preocupación en el buen sentido de la palabra donde se habla de concentración y como dice Bolillo ese cagadito bacano que tenemos que tener en la cancha para poder estar alerta y no cometer errores si claro justamente te iba a preguntar por esa acción que rememoras porque los demás celebran haciendo una montaña humana ya sobre play rincón se le subieron todos acá Oscar estaba solo el arquero casi siempre celebra solo a menos que alguien celebre con el banco o con un defensa que pasaba por tu cabeza en ese momento de la celebración Oscar cuando ya sentías que te estabas descomprimiendo toda esa carga te repito mira el primer gol uno dice gol bueno listo uy estos manes nos van a venir encima hay esa famosa frase de no hay resultado más peligroso que el 2-0 cuando hicimos el segundo ay ahorita estos manes nos vienen más fuerte que vamos a hacer entonces siempre era esa tensión de que teníamos que estar mejor parados mejor preparados más atentos de no cometer errores cuando viera el tercer gol dije no la concha su madre ahorita sí vamos a celebrar porque esto no nos va esto tiene que remar mucho para que nos ganen entonces ahí como te digo descomprimí me sentí feliz empecé a disfrutar no había disfrutado el partido hasta ese momento lo estaba lo estaba compitiendo ya después del tercer gol ya empiezo a sentir que son muy superiores que ellos no se encuentran entonces ahí ya empiezo yo como que wow ahora sí estoy aquí y no me la creía claro Oscar pues tus hijos no pudieron ver ese momento obviamente porque pues apenas eran un chico 23 años otros sí pudimos disfrutarlo pero cuando tú le contaste por primera vez a tus hijos quién fue ese momento cómo lo hiciste cómo resumiste la historia qué palabras utilizaste cómo les contaste ese cuentico no sabes que en casa de herrero cuchillo de palo mis hijas tuvieron la fortuna digo yo de verme triunfar en Boca y en ellas queda la memoria del arquero de Boca lo que pasó en selección ya les tocó la última etapa sin embargo siempre estuvieron abstraídas de lo que era mi profesión como tal iban y disfrutaban de los partidos de Boca y toda la fiesta y campeones campeones de Copa Libertadores Intercontinental pero nunca se se involucraba mucho en mi carrera luego de que me retiro ya Vanessa se dedica a jugar fútbol y empieza a entender un poco más mi posición y mi profesión y empieza a disfrutarla más Adrián pues era mi hijo menor son Tatiana la mayor Vanessa la segunda y Adrián empezó tapando un día cometí el error de decirle vení vamos a practicar basquetbol para que aprendas a cortar centros para manejar el timing pega la ola en el tablero pega en el aro tienes que tener una medición distinta de saltar a recoger el rebote y se quedó jugando basquetbol lo perdí perdimos el arquero de la selección colombia pero ganamos un jugador de la selección colombia basquetbol muy buena muy buena anécdota muy buena lección Oscar volviendo al partido ¿cómo fue la celebración ya en el camerino? ¿qué recuerdas en especial? ¿cómo fueron esos instantes posteriores en Buenos Aires? mira en el camerino había una premisa y era que todos estábamos muy muy golpeados por lo que le había pasado a René sentimos que a René se le aprovechó como un chivo expiatorio de una una ley que se se generó en ese momento y pagó los platos rotos voy a ser sincero gracias a esa ley tuve la oportunidad de llegar a la selección y quedarme porque René es un monstruo René había sufrido una lesión de tiba peroné jugando contra el quindío eso lo aleja de la selección y sucede lo de lo de la chica que ayuda a liberar del secuestro pero ya René recuperado era una fiera y era del riñón de Pacho pero al al suceder esto jurídicamente me dio la oportunidad a mí de consolidarme en el arco de la selección y a René no le dio la oportunidad de llegar o si no René había tapado olvídate eso sí lo tengo muy claro pero ahí mismo salió esa esa famosa ese famoso cántico que ustedes recuerdan en el campín donde todos empezamos a gritar que liberaran a René sentíamos que era injusto con un con un colega y que estaba muy 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 en sintonía con lo que él estaba sufriendo entonces todo lo que pasó en el Camerino fue alegría pero también tristeza de no saber que René estaba ahí yo no lo tuve como compañero en la selección en ese momento porque yo lo reemplazo pero yo sé del cariño que él generaba en torno a todos los jugadores claro después de ese partido alguna vez escuché al bolillo diciendo que le había dicho Pacho Maturana Pacho Elío tan hijo de madre el que nos metimos después de este 5-0 y uno esperaba que Colombia refrendara ese 5-0 o esa grandeza de las eliminatorias porque fue primera en su grupo en el Mundial pero en el Mundial no sucedió hoy en resumen Oscar ¿qué puedes pensar? ¿qué fue lo que incluyó para que Colombia no hubiera refrendado esa grandeza que tuvo en las eliminatorias? Uno a la distancia revisa es muy fácil cuando tiene el periódico de ayer del lunes como dicen ustedes los periodistas revisa donde nos equivocamos cantidad de partidos amistosos de pronto el folclorismo que tuvimos en el momento de no no analizar a nuestros rivales cuando hablamos de de Suramérica todos nos conocemos nos conocemos porque permanentemente competimos Copa América Copa Libertadores entonces ya uno sabía por dónde sale a la izquierda a la derecha cruzado Simeone pega en la mitad de la cancha Cabañas entonces ya uno tiene identificado cada uno de los rivales pero cuando vas a jugar un Mundial y te encuentras con Rumanía ¿quién es Rumanía? uno no conoce a Rumanía ¿quién es el otro Suiza? ¿a quién hay que marcar de Suiza? entonces cuando hay ese desconocimiento de pronto nos faltó un poco más de guía en ese sentido y pecamos en soberbia pensando que solamente saliendo como jugábamos nosotros íbamos a ser superiores a ellos luego creo que no se supo manejar el momento de crisis cuando llegaron las amenazas hoy a la distancia puede decir uno bueno Pacho pudo haber dicho muchachos no juega Barrabás y listo ¿por qué no juega? decisión técnica pero cuando se nos transmite el tema de las amenazas ya fue un golpe directo a la a la psicología del grupo a la confianza del grupo donde estaban diciendo ojo que están amenazados eso golpea tan es así que cuando vamos al estadio a jugar contra Estados Unidos el bus era un cementerio cuando hacemos el calentamiento era un cementerio y tú siempre ibas a escuchar salsa en nuestro camerino no había ánimo de escuchar música había preocupación la cara el rictus era otro mucho estrés salimos a la cancha no salía nada tiros en los palos yo creo que hubo de parte y parte no supimos manejar la presión el manejo de crisis no fue el adecuado desconocimiento del rival y luego cuando ya todo se dio pues el desenlace fue fatídico ¿no? claro que sí concluyeron muchas cosas en contra Oscar hablando de Pacho que lo mencionas Pacho le dio mucha alegría le dio muchas alegrías al fútbol colombiano muchísimas muchísimas muchos logros y el 5-0 pues obviamente es uno de esos logros que se queda en el corazón de nosotros los colombianos ¿qué lugar ocupa Pacho en el corazón de Oscar Cordoba? vamos a hablarlo profesionalmente y tengo que hablar primero a mi papá ¿sí? que era mi mejor crítico que siempre me corregía me decía esa vía me leía perfectamente cuando yo saltaba la cancha y mi mandíbula estaba cuadrada cuadricular me decía no estás disfrutando y el fútbol hay que disfrutarlo luego Pacho que me enseñó que como vivo juego y a dignificar mi profesión entonces te lo pongo en segundo lugar después de mi papá porque me enseñó muchas cosas a Pacho hay que saberlo leer entre líneas y siento que el pueblo colombiano ha sido muy muy mal agradecido con Pacho porque confluyen muchas cosas el regionalismo su identificación con Atlético Nacional y no se dan cuenta de la cantidad de alegrías que nos permitió gozar a todos los colombianos y sobre todo el cambio de mentalidad que tiene el futbolista a partir de sin desconocer las generaciones anteriores pero creo que ese 88 cuando Pacho agarra Atlético Nacional la selección Colombia siento que le dio un salto de calidad al jugador que hoy día lo tiene posicionado como lo reconocemos que vinieron técnicos después sí claro porque todos cumplimos ciclos pero ese primer paso importante ese punto de inflexión creo que lo dio Pacho claro que sí y recuerdo alguna vez haber visto una nota tuya Oscar donde decías hablando ya de tus comienzos que quería ser un Pedro Antonio Sape no ser Pedro Antonio Sape sino que era el émulo tuyo la persona que te llegaba y alguna vez yo hablando con Pedro Sape me decía que el arquero más completo que tenía el fútbol colombiano era Oscar Córdoba que sientes que una figura tan legendaria como Sape ve a Oscar Córdoba como el arquero más completo del fútbol de la historia del fútbol colombiano mira yo tuve buenos formadores en primer lugar Pedro Nelo Espina Lastra Diego Barragán Don Juan Gallego había un argentino bueno ahorita me acuerdo de él que fueron importantes en mi formación pero entendí que Pedro llegó a pulir todo lo que había hecho Portela en su momento la primera enseñanza que me dio Portela fue pelado métase la camisa que se la van a meter a pelotazos esa fue la primera enseñanza me metí la camisa dentro de la sudadera y me mataron a pelotazos y me la sacaron y fue la verdad y aprendí muchas cosas con el profe Portela que no era arquero pero luego cuando caigo en manos de Portela perdón de Pedro Sape empiezo a pulir una cantidad de cosas de comportamiento de 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 pararme en el arco de leer el partido peleábamos permanentemente y es parte de lo bonito de nuestra amistad la pelea es increíble peleábamos permanentemente yo le decía que pasa Orejón arquero viejo yo le decía cristalito entonces entendía que dentro de lo que él estaba tratando era de formar esa esa confianza que iba a ser el arquero de la selección colombia esa ese arquero robusto que todo el mundo esperaba que yo fuera y fue el de los mejores de los mejores regalos que tuve encontrarme a Pedro Sape en el camino a los 23 años pero nunca es tarde claro volviendo al 5-0 Oscar ya cerrando nuestra conversación una cosa es ganarle 5-0 a te voy a decir en Sudamérica a Bolivia a Ecuador no estoy menospreciando estos rivales y otra cosa es ganarle 5-0 a la selección argentina cuidado con Ecuador que Ecuador nos ha superado muchas pero quiero hacer referencias a que justamente Argentina bicampeona del mundo venía a ser campeona de América llevaba 6 años sin perder en su casa nunca ha perdido unas eliminatorias que se siente enviar a Argentina a un repechaje ya me acordé Daniel Silguero Silguero el entrenador de la selección Valle en el año 84 85 86 que se siente te repito uno no siente nada por ese lado no pasa el pensamiento del jugador luego cuando analizas le gané a Argentina todo porque son estadísticas que le entregan a uno en ese momento es alegría el espíritu se desborda en cuerpo y genera otro tipo de sentimiento le ganamos a un equipo a un gran equipo con estadio lleno y que logramos la clasificación por ahí pasa el pensamiento del profesional y finalmente Oscar quien debe ser hoy hoy el arquero de la selección colombia a puertas de empezar las eliminatorias a ver cuando uno entiende que viene un proceso Camilo Vargas siento que por respeto por todo lo que ha hecho necesita se merece la oportunidad y que se defienda porque siempre decimos no es que con Ecuador le tocó bailar con la mafia pero le tocó es que para eso está uno ahí para que cuando le toque tenga que responder entonces así como le toca que responda que arranque bien que se sostenga y cuando llegue David y si está bien que entre David yo creo que se me malinterpretaron unas palabras porque en su momento dije que ahora jugar en la selección es fácil no necesitas ser titular en tu equipo para ser el arquero de la selección y todo va en relación a lo que hiciste en la última convocatoria la selección tiene que ser el hoy el presente porque hoy el presente es el que te permite garantizar que estás en buen momento para dar lo mejor el 100% en la cancha nosotros teníamos un problema y era el que estornudaba salida de la titular Miguel Farid y yo el que se descuidaba el que parpadeaba no entra el otro porque el otro está mejor Farid el mejor arquero de Independiente y del fútbol Argentino Miguel el mejor arquero del fútbol Mexicano y yo era el arquero de Boca multicampeón Copa Libertadores y luego me fui a Turquía entonces no podía montar papaya de pronto me interpretaron mis palabras hoy repito es fácil es fácil porque el último partido jugué bien entonces me merezco ser titular no papito hay que estar hoy en un 100% porque en la cancha te necesitamos al 100% para lograr la clasificación entonces Camilo que se lo gane que responda y cuando David venga y sea titular en el equipo que se lo gane en la cancha también y en ese orden de ideas Oscar haciendo alusión a lo que tú mencionas que yo te entiendo bien el contenido y lo que dices hoy tendrían cabida los Falcao los James los Quintero en esta selección los Edwin Cardona o tienen que ganarse también ese puesto es que la selección es el premio A y no puede ser ir a la selección para ganarte el premio a jugar en tu equipo no nosotros tenemos que estar en un nivel superlativo para estar en la selección porque era el premio de estar en la selección Colombia usted está bien venga y tape usted está mal espere porque el otro está mejor que usted pero no es la selección el vehículo para reivindicarte y ponerte en tu equipo no la selección no es tabla de salvación de nadie nosotros somos la tabla de la salvación de la selección Colombia nosotros con nuestro rendimiento le damos la grandeza a la selección para tenerla donde tiene que estar Oscar pues ha sido muy placentero conversar contigo sobre este 5-0 hablar un poco del presidente de la selección Colombia y te agradecemos mucho por todo lo que le diste al fútbol colombiano por lo que ahora le das aportando tus conceptos tus análisis tus anécdotas porque sigues vinculado al fútbol de esa manera y por esa hija que tienes que ataja también que también está en el arco y que nos da también alegrías Oscar ha sido siempre un hombre del fútbol y vas a seguirlo siendo muchas gracias por haber estado aquí en el periódico El País te deseamos muchos éxitos en lo que viene y gracias también por ese 5-0 por supuesto muchas gracias por acordarse de nosotros de Don Freddy del tren de Faustino y también de los Wilson Pérez de Chonto Herrera porque si bien somos vallecaucanos somos parte de un país muy lindo que llama Colombia y todos hacemos parte de esa historia es es es